A esta hora de la tarde damos la bienvenida a José María Sandoval. Él es el presidente de la Caja Mutual del Ministerio de Educación, con quien estaremos conversando sobre la importancia de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia del canal. Muy bien, para que nuestros amigos televidentes tengan mayor contexto, ¿qué es la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación? Bueno, la Caja Mutual es una institución autónoma que, digamos, se encarga de darle seguimiento y cubrir con la responsabilidad institucional que tiene el Estado para conceder lo que es la seguridad social a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuál es su fundamento y básicamente a qué se dedica? Sí, hay un fundamento jurídico el cual le permite, digamos, accionar para dar cumplimiento a esa responsabilidad y por ley su hacer es otorgar seguros de vida a todos los empleados del Ministerio de Educación y también a aquellos docentes que trabajan en el área privada y que pueden suscribir sus seguros a la Caja Mutual. También recientemente, a través de un proceso de creación de una reforma de ley, se han creado, digamos, nuevos servicios y nuevos beneficios a la población. ¿En qué se diferencia de otras entidades que tienen el mismo giro? Sí, digamos, en El Salvador hay varias instituciones, tanto privadas, que se dedican a este giro, pero la Caja Mutual, digamos, se dedica en primer lugar solo a los empleados del Ministerio de Educación, también que andan alrededor de unos 65 mil y también se diferencia en cuanto que, digamos, hay mejores beneficios en la Caja Mutual y además de eso, digamos, tenemos una mejor cobertura, con mayor responsabilidad social y también facilitamos el alcance de, digamos, de la cobertura de esos acuerdos que se tienen para otorgar los seguros de vida y también nuestro eslogan es que los seguros son para pagarse. ¿Qué otros beneficios obtiene un usuario de la Caja Mutual? Además de los seguros que existen, que son, digamos, seguro de vida básico, que es responsabilidad del Estado, seguro total y seguro opcional, este seguro opcional tiene también algunos beneficios que derivan solo del hecho de tener el seguro. Entre ellos, digamos, hay ciertos beneficios como cobertura de gastos funerarios, en casos fortuitos que van por el 10% del monto suscrito. También es, digamos, los seguros se han duplicado su pago y triplicado de acuerdo al seguro que tienen y el tipo de fallecimiento, así también tienen, digamos, acceso a ese beneficio. También últimamente hemos desarrollado una serie de aspectos nuevos y entre ellos tenemos, digamos, como decíamos, la reforma a la ley que ha permitido la creación de la unidad de préstamo. Ahora, ¿qué cambios ha experimentado la institución respecto a su fundación y cuáles son las novedades que presenta actualmente? Sí, especialmente, como decía, a partir de la reforma a la ley, nosotros creamos una unidad nueva que es la unidad de préstamos, la cual se encarga de facilitar préstamos a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a, digamos, al 20% que tienen para poder descontarles previas autorizaciones de los pagadores, digamos, del Ministerio de Educación. Eso viene a beneficiar ya que le estamos dando créditos a bajos intereses y a plazos más largos, lo cual le permite, digamos, ahorros fundamentales al trabajador. Bueno, agradecemos su tiempo y habernos acompañado también aquí en la sociedad. Muchas gracias y decirle a la población beneficiaria que a partir de esta próxima semana nosotros estamos aperturando todos los créditos en los diferentes destinos y montos abiertos para la población del Ministerio de Educación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.